No puedes pedirme cuentas. Mejor cállate. ¿O qué pretendes? ¿Ponerme en peligro y exponerme? Ah, sí, madre. Arruinaré todos tus planes uno por uno para que lo sepas. Nada será igual a partir de ahora. Te prometo que no permitiré que sigas arruinando la vida de los demás. Magir, silencio. La sirviente está en casa. ¿Y a mí qué madre? Todos se van a dar cuenta. ¿Quién tiene que lo sepa primero? Escucha, Magir, mejor no hagas nada. ¿Ah, sí? ¿Por qué no lo haría? Ahora, terminaré de una vez por todas este juego. Te juro que rescataré a Cersei de la trampa en la que cayó, sin importar nada. Es demasiado tarde para eso. Sí, así es. Pero ahora ya no perderé más tiempo. Arreglaré este error lo antes posible. Está bien. Tal vez no soy el hombre que traicionaría a su madre. Tal vez no soy lo suficientemente fuerte como para resistir el odio de mi mamá. Pero lo que hice rebasó el límite. Madre, hice que la metieran a prisión. Eres un mentiroso, Magir. No eres capaz de algo así, mi vida. Tú no tienes las agallas. Entiende esto. No quiero traicionarte. Eres mi madre. Y no lo puedo cambiar. Pero de verdad, eres la persona más mala. ¿Y en qué afecta que sea la persona más mala? Así ya no tendrás un hijo llamado Magir. ¿Qué vas a hacer, Magir Keskin? ¿Traicionarás a tu madre por esa loca? Quizás. Inténtalo, sí, hijo. Pero no me conoces lo suficiente, Magir. De ninguna manera puedes alejarme de ti. Entiéndelo. ¿Acaso piensas que te dejaría? Amor, soy tu madre. Madre, no puedes alejarte de mí, incluso si quieres. No te dejaré. Especialmente por una mujer como ella. Nunca. Madre. Silencio. Ya cierra la boca. ¿Por qué crees que estoy en contra de esa mujer, Magir? ¿Tienes alguna idea? ¿Qué ha hecho esa aprovechada con la familia Haktanir y también con la mansión? ¿Tienes una respuesta? ¿Por qué gasté tanta energía para encerrarla? ¿Por qué llegué incluso a buscar a la policía? ¿Alguna vez has pensado en eso? Contesta, Magir. Por supuesto que sabes la respuesta. ¿Pero tienes miedo de admitir la verdad? Entonces yo te la diré. Es justo refrescarnos la memoria, hijo. Madre, ya fue suficiente. Perdí a mi hijo por esa maldita mujer. Por su culpa. Todo esto es por su culpa. Magir, eres mi hijo. Pasé mis años contigo. Enfrenté muchas cosas y todo fue por ti. No voy a dejar que una empleada me lo quite. Y si significa que tengo que llegar a las últimas consecuencias, lo haré. Madre, lo que hiciste ya fue demasiado. Deja de ser tan cruel. No puedes culparme. La mujer está en la cárcel, Magir. Solo por tu culpa. ¿Lo entiendes bien? Es por tu culpa. Reacciona. Tal vez no quieras admitirlo. Pero esa es la verdad. Si no fueras tan estúpido y no te hubieras enamorado de una sirvienta cualquiera, te juro que ahora no estaría en la cárcel. ¿Estás loca, madre? ¿Qué pasó? La verdad duele cuando es tan absurda, ¿no? Basta, ya no inventes estupideces. Porque no es cierto. Yo inventar. Pobrecito, Magir. Hijo. Mi tonto hijo. ¿Piensas que no se notan tus sentimientos hacia esa mujer? Solo un idiota no lo vería. ¿En serio eres tan poca cosa para estar con esa? Qué triste que no has aprendido nada de mí. Cállate. Suficiente de estupideces. Tú fuiste el que creó su destino, Magir. No iba a permitirlo. Y esta era la única manera de mantener alejada de ti a esa loca, hijo. ¿Ahora entiendes que todo lo hice por ti, mi vida? Además, Melek estaba protegiendo a Maside y eso tampoco iba a ignorarlo. Ella solo nos arruinó, hijo. En serio, no te reconozco. Comprende, Magir. Soy tu madre. Y solo estoy protegiendo a mi hijo. Sí, te sientes mal por esa mujer y lo sé, pero... Ahora está en el lugar más seguro. Será mejor que pienses que... Kimet lo hace por ti. Y que comiences a ser más agradecido con tu madre. De todas formas, no te conviene echarnos de cabeza. No importan. Iré a la policía. Y les contaré. Les diré por qué estamos aquí. Y lo que hemos hecho, madre. Todo. Diré todo lo que pasó. Encerrarán a quien deben y no a alguien inocente. Perdóname, madre. No debí esperar tanto tiempo. ¡Mahir! Hijo, ya basta. No me dejas otra opción. Compartiremos el mismo destino por última vez. ¡Mahir! Prepárate a llegar a la policía. ¡Mahir! 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 Gracias por ver el video